Bien, ¿ya estamos listos? ¿Ya estamos listos? Pues empezamos en 5, 4, 3, 2. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Conjer de Noche. Mi nombre es Ger. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial y muy personal. Y les voy a platicar la historia de este día rapidito. Bueno, el 24 de febrero de este año 2013, yo, pues hice qué hacer en mi casa. Y le tomé fotografías a mi sala y a mi comedor y se las mostré a todos ustedes en Facebook para presumirles cómo había quedado de limpia mi sala y mi comedor. Bueno, pues ese día me visitó alguien. Así es. ¿Quién me visitó? Pues, en ese momento, yo no lo sabía. No lo supe. Hasta tiempo después que mi hermana me dijo qué había, quién había llegado a ese día a la casa, quién me visitó. Y la verdad estoy muy contento porque, pues no visita cualquiera, ¿eh? La verdad, llegó, yo no me di cuenta, pero se los muestro a todos ustedes. Entonces, esto es lo que pasó ese día. Tomé la foto y, pues ahí les va. Espero que lo vean y, pues, regresando a lo comentamos, ¿vale? Bueno, ¿se acuerdan de esta foto? Esta foto la tomé el mes pasado y la publiqué en Facebook un día que, este, me puse a hacer limpia en mi casa. Y le tomé una foto y se las mostré a todos ustedes y, pues, la publiqué en Facebook. Para los que me tienen en la cuenta personal de Facebook, ahí está. Bueno, pues, esta foto tiene algo. Esta foto, ahorita voy a acercar la foto hacia el cristal y se refleja un rostro que para mí es el rostro de Jesús. La verdad, yo no me había dado cuenta. La que se dio cuenta fue mi hermana. Ella fue la que me dijo que se reflejaba un rostro. Y, bueno, obviamente, el rostro de Jesús. Entonces, pues, híjole, yo la verdad estoy muy contento porque siento que, pues, en esos momentos difíciles, pues, Jesús me visitó. Y, bueno, la verdad, me siento muy afortunado de que, pues, se haya, pues, ahora sí que plasmado el rostro de Jesús. Yo quiero mucho a Jesús. Yo quiero mucho a Diosito y, la verdad, pues, híjole, qué padre. Y se la comparto a todos ustedes. Y ahorita les muestro el video de lo que es el comedor para que vean la imagen que no está, ¿sale? Este, pues, la verdad, muy chido. Muchísimas gracias a Jesús. Me siento muy, muy, muy bendecido por eso. Bueno, pues, estoy en el comedor de mi casa. Y este es el cristal del cuadro donde se ve el rostro. Y nos vamos a acercar. Y podemos saber que, pues, en realidad, no hay absolutamente nada. Y es aquí donde se refleja el rostro. ¿Vale? Ahí se los dejo y... Y, pues, la verdad, que chido. Pues, ¿cómo ven? Muchos me podrán decir qué es el reflejo de la luz, qué es el reflejo de las cortinas, qué es el vidrio, qué no sé qué. Pueden decir lo que quieran. Pero, a ver, a mí explíquenme, entonces, por qué no se aparece ahí una imagen de, no sé, un pajarito, ¿no? El pajarito de Chávez. ¿No? ¿O por qué no se aparece la imagen de, no sé, otra imagen? ¿Por qué se aparece la imagen de un rostro que, pues, en casi todo el mundo es conocidísimo, que es el rostro de Jesús? Este programa no es un programa religioso. Nosotros no queremos cambiarte tu ideología, ni mucho menos. Ese no es el fin de este programa. Este programa es un programa de entretenimiento. Y, pues, yo les presento a ustedes las cosas que pasan en la calle, en lo cotidiano, pero también, pues, esto se me hace importante presentárselos a todos ustedes. Porque, pues, a lo mejor sí, muchos de ustedes creen en Jesús, muchos de ustedes creen en Dios. Entonces, yo se los presento a todos ustedes. Y, pues, en este país contamos con el libre albedrío. Entonces, tú puedes creer en lo que tú quieras y no hay ningún problema. Se te respeta. ¿Vale? Yo les presento a todos ustedes, como experiencia, esto que pasó. Le agradezco a mi hermana, que fue la que se dio cuenta de la imagen. Si la imagen la quieren ver de cerca, porque a lo mejor en el video no se ve muy bien, muy bien, pues, la verdad, pues, ya entren a mi página de Facebook. Si les interesa, pues, ahí me dejan un mensajito. Y, pues, ya les paso la página. Y, bueno, pues, ahí se los dejo. Y, pues, yo me siento muy contento. Y me siento muy afortunado de que alguien así te visite. Y, pues, en momentos difíciles, en momentos que pasan, que la verdad, dices tú, necesitas de alguien que te comporte o que te dé la mano que necesitas. Y pasan estas cosas y se parezca el rostro de Jesús, pero la verdad, para mí, es algo muy importante. Y, pues, ahora sí que el mensaje que, pues, yo les puedo dar a todos ustedes, por mi experiencia, es que a pesar de que nos esté llevando pipas o de que estemos pasando por momentos difíciles, pues, siempre va a haber alguien ahí que te esté echando la mano. Y, pues, ¿quién más que Jesús para que lo haga? Les digo, les repito, este no es un programa para que creas o no creas. Yo les presento a todos ustedes este programa. Se los dejo a su criterio y a su consideración. Y, bueno, pues, yo se los dejo a todos ustedes. Y, la verdad, yo me siento muy contento. Y muy feliz. De que esto haya pasado. Y de que todos haya, ahora sí que, este, acomodado, este, pues, de algo, de algo que pasó. Entonces, yo les agradezco mucho. Nos vemos la próxima semana. Esto es todo por hoy. Les quería yo presentar en el final de este programa, Lalo Canta. Pero el formato del video que él maneja no es compatible con el formato del video que nosotros manejamos. Pero, pues, vamos a ver la manera de convertirlo y para poder pasárselos a todos ustedes. Entonces, Lalo, mi hermano, ¿vale? Entonces, te mando un saludo, de todos modos, desde aquí, Lalo, y a tu hermosa familia que tienes allá, en el norte de este hermoso país, México. Y, pues, yo los veo la próxima semana. Muchísimas gracias. Y, pues, ahí se los dejo. Y lo único que puedo decirles es que, pues, no estás solo, ¿vale? Y, pues, que tú puedes creer en lo que tú quieras creer. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana aquí, en Confer de Noche. Bye. Confer de Noche. Confer de Noche.